Viendo Canal 6 de Colcaut. ¿Qué tal amables televidentes? Mucha atención porque el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado a todos los países que conforman el Acuerdo de París para que aporten con los recursos que se comprometieron para mitigar el cambio climático. Pero los países que más emiten gases de efecto invernadero deben cumplir con sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Uno, seguir con las investigaciones, seguir disminuyendo sus emisiones, que cumplan con esas metas, pero además de cumplir con esas metas que aporten los recursos que se comprometieron, porque hay un tema de equidad. Nosotros no tenemos, necesitamos el apoyo de la cooperación internacional y si estos recursos no están allí va a ser muy difícil. Entonces hacemos ese llamado que ya lo ha hecho el presidente Santo muchas veces. El jefe de esta cartera también alertó a los colombianos para que se preparen ya que la época de lluvias apenas comienza. Esto no es un juego, hay que prepararse. Esos desafíos son serios y la ciudadanía también tiene un papel muy importante que cumplir. Y lo otro, que sí es muy importante, que se asignen mucho más recursos en todos los niveles para poder responder a tareas que tenemos de prevención de cualquier tipo de desastre por riesgos climáticos. Por eso, cuidar el medio ambiente e invertir en proyectos ambientales es primordial para prevenir desastres como los que han ocurrido en los últimos días en el país. Desde Bogotá, les informó Catherine.